Se escucha la respiración Así suena cuando habla el amor Y el sudor como coro salió de sus poros Cantando Dice, así es que me gusta a mí A mí me gusta, a mí me gusta a mí A mí me gusta, a mí me gusta a mí Grito, grito, baby sigue así ahí Grito, grito y le dije Vajitos, vajitos Si no escuchan los vecinos Vajitos, vajitos Y si no escuchan los invito Vajitos, vajitos, vajitos Eso de vajitos no es tan nada Vajitos, vajitos, vajitos Eso de vajitos no es tan nada Para, 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 para Para, 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 para Así es que me gusta a mí A mí me gusta, a mí me gusta a mí Grito, así es que me gusta así A mí me gusta así Grito, grito, baby sigue así ahí Grito, grito y le dije Vajitos, vajitos Que no escuchan los vecinos Vajitos, vajitos Y si no escuchan los invito Vajitos, 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 vajitos Eso de vajitos no es tan nada Vajitos, 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 vajitos Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Átítulos, vajitos, 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 vajitos Gracias por ver el video.